Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Debate 22. Empezaron las clases, ya empezó el nuevo ciclo educativo y con él continúa la polémica acerca de los libros de texto. Para hablar de esto nos acompaña Ángel Díaz Barriga. Él es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Ángel, gracias por estar con nosotros. Kimberly, un gusto estar aquí y en tu programa. Al contrario, ¿qué pasó con los libros de texto? ¿Por qué tanta polémica? Mira, pasan varias cosas. Yo diría que la primera es, no se puede entender, si no se lee y trabaja, el plan de estudios. Y los programas que del plan de estudios se derivan. Porque, digamos, este gobierno de la Cuarta Transformación tenía la obligación de ofrecerle a la sociedad un plan de estudios distinto. No solamente por ser el gobierno de la Cuarta Transformación, sino porque la pandemia nos mostró a todos, o sea, no hay quien piensa. Que esa escuela que estaba antes de la pandemia, que ese plan, que esos libros de texto, sencillamente no se vinculaban con la realidad de los alumnos. Hay otro tema que también, si quieren, se puede enunciar. La prueba PISA se aplica desde el año 2000. Se publican los resultados en 2001. De 2001 a la fecha, nuestros alumnos no mejoraron en matemáticas, en español, en ciencia. En español, no leemos, no sabemos. Entonces, ¿qué teníamos que pensar? ¿Cómo reorganizar el aprendizaje del estudiante? Y para reorganizar el aprendizaje del estudiante, construimos un plan de estudios centrado en programas, campos formativos, ya no en materias. Y esto es algo que me parece muy gracioso. En agosto se publicó el plan de estudios y el plan de estudios no traía materias. Y se consultó a Asociación Nacional de Padres de Familia, se consultó a mexicanos primero por mencionar. Claro que se consultó a los maestros, se consultó a los directores del sistema educativo, etc. Y había una gran aprobación, digamos. ¿Cuándo es cuando la cuestión se vuelve crítica? Cuando aparecen los libros de texto. Y entonces sí empiezan a decir, es que no hubo programas previos. Lo cual, en parte es cierto, en parte no. No hubo programas oficiales, efectivamente, no hubo programas oficiales. Ese acuerdo se acaba de publicar. Pero desde enero, en la página de la SEP, están los programas, digamos, como documentos de trabajo, están los programas de todas las materias, de todos los campos formativos. Por ejemplo, aquí lo tenemos en información que nos proporciona la Secretaría. La nueva familia de ejemplares consta de siete libros para cada grado educativo. De acuerdo con la SEP, los materiales educativos incluyen conocimientos de ciencias y humanidades, desde matemáticas, lectura, escritura, historia, geografía y filosofía, hasta lenguas indígenas, deporte, arte, educación sexual, medioambiental y salud. Sí, o sea, pero los campos formativos, y ese es el primer tema que habría que entender socialmente, ya no son materias, ya es integración. ¿Por qué? ¿Qué estamos buscando? Que si bien hay un plan de estudio nacional, porque hay un plan de estudio nacional, al mismo tiempo, en cada escuela se hagan las adecuaciones que se tiene que hacer ese plan nacional, porque no es lo mismo que tú trabajes en una escuela de una colonia, digamos, de clase media de la Ciudad de México, de una colonia marginal que se ubique en Trahuac o en Iztapalapa, o que sea en cualquier otra parte de las entidades de la República. O sea, hay escuelas, digamos, cercanas al Río Bravo, donde tienen su cercanía con Estados Unidos otro tipo de problemática. No vamos a decir que las boyas no son problemáticas. O en el caso de Tapachula, bueno, la migración es un tema también problemático para la comunidad. Entonces, estamos buscando que en cada escuela los docentes analicen con mucho cuidado y en colectivo, esto es muy importante, no en individual, en colectivo, que dice el programa de contenidos que debo enseñar. Y luego, ¿qué está pasando en mi escuela? En medio están los principios de desarrollo de aprendizaje. ¿Qué pasa en el entorno de mi escuela? Y desde ahí organizar proyectos de trabajo. Por eso, este plan de estudios, los libros, que es una familia distinta de libros de texto, hablan de libros de proyectos, de libros de saberes y de libros de múltiples lenguajes. Entonces, quien quiere encontrar matemáticas, aquí, ¿dónde está la parte de matemáticas? Pues resulta que la parte de matemáticas está en todos. Y así, lo que implica, digamos, dicen, no implica un esfuerzo. Claro que implica un esfuerzo. Por si tú ves, yo traigo algunas pestañas. Y entonces, ¿cómo relaciono un proyecto de aula con nuestros saberes o con múltiples lenguajes? Los profesores están capacitados. ¿Se les está dando capacitación para poder integrar este tipo de educación? Mira, estamos hablando de formación continua, porque los consideramos profesionales. Este es otro tema de este proyecto, que en realidad es de la reforma del tercero constitucional. Decir, es que un profesor es un profesional. Nuestros profesores tienen una formación especializada. Dominan el currículo o estudian el currículo. Tienen saberes pedagógicos y además tienen mucha experiencia. Entonces, los profesores desde principio de año, desde enero de este año, la Secretaría de Educación Pública puso a su disposición el plan y los programas para que los estudiaran. Para que analizaran cada campo formativo de acuerdo a la condición de la escuela. Si es escuela rural, si es escuela urbana, marginal, si es escuela secundaria, etc. La Secretaría de Educación Pública ha organizado observación de 1.400 consejos técnicos escolares cada mes. Los grupos de investigación, como el caso del grupo que yo coordino, estamos observando 32 escuelas. Me pueden decir, 32 escuelas no es nada frente al mundo de escuelas mexicanas. No, no es nada, ciertamente. Pero nos dice cómo los profesores se están apropiando del plan de los contenidos. Y la tarea que les queda esta semana, y es en la que están, ya tengo plan, ya tengo contenidos definidos, porque ya se publicaron los programas sintéticos y ahora, ¿cómo voy a articular todo esto en los proyectos que yo decido trabajar con mis alumnos? En colectivo, pero que se decide trabajar con los alumnos. Voy a dar otro ejemplo. Tenemos toda la parte del Pacífico, California, etc., donde hemos visto inundaciones, donde hemos visto ríos de agua en las calles. Bueno, ese puede ser un punto de partida para un proyecto escolar de primero de primaria, o de quinto de primaria, o de tercero de secundaria. La diferencia va a estar en la forma en como yo estos contenidos los vaya organizando. Estos libros tienen un cambio fundamental. Estábamos acostumbrados al libro de texto-lección. Entonces, abrimos en la página 32, porque nos toca la lección 4, y ahora pasamos a la 5, y el profesor tiene que cumplir todas las lecciones del libro. Este libro no está armado por lecciones. Está armado por tres tipos de proyecto. Proyecto de lenguajes, proyectos escolares, y proyectos de aula. Leía en algún lado que muchas de las bases de este sistema educativo tienen origen en Finlandia, en el modelo finlandés. Te diré que lo estudiamos, pero también tienen las bases en muchas experiencias latinoamericanas, y algo muy importante, tiene las bases en muchas experiencias pedagógicas mexicanas. Entonces, en escuelas mexicanas que han mostrado que trabajar por proyectos es muy beneficioso, estuvimos prácticamente construyendo el plan de estudios desde una reflexión pedagógica, desde lo mexicano, desde las condiciones que nuestro país tiene de grandes diversidades sociales. Tenemos más de 60 grupos étnicos, tenemos al mismo tiempo un grupo de campesinado, de escuelas rurales, la mitad de las escuelas primarias, no la mitad en volumen, o sea, no en matrícula, pero la mitad de las escuelas primarias en México son unidocentes o bidocentes, y son docentes que tienen que trabajar con niños de primero a sexto en conjunto. Ellos trabajan por proyectos, porque es la forma de sacar adelante el aprendizaje. Pero hay una ventaja en el trabajo por proyectos, se tiene que trabajar a partir de la realidad del alumno. El alumno es el que trabaja a partir de su realidad. Entonces nos dicen, es que entonces en las escuelas urbanas, discúlpenme, en las escuelas urbanas tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de congestionamiento, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de limpieza en las calles. O sea, el niño de la escuela urbana vive otros problemas, pero los vive. Y entonces, ¿cómo la escuela, los maestros de esa escuela, pueden construir su proyecto? Hay escuelas de Iztapalapa que hemos reconocido, donde el trabajo por proyectos es muy importante, muy significativo. Y escuelas públicas, ¿eh? No estoy hablando... Todo esto que te estoy diciendo es en escuelas públicas. Sí, sí, aplica para escuelas, claro. Pero también en la Ciudad de México hay escuelas privadas que trabajan por proyectos y que trabajan con mucho éxito. Lo que nosotros decimos es, y no todo niño mexicano, no importa que no tenga a sus padres dinero para una escuela, no, para pagar la escuela, no tienen derecho a aprender desde su realidad. Por una razón, el aprendizaje es más significativo. Eso es lo que estamos buscando. Se habla y se ha criticado mucho diciendo que hay ideología en los libros, que se trata de vender una ideología, desde decir que quieren adoctrinar a los niños, hasta decir el tema del comunismo. Mira, decir que hacemos algo sin ideología, los que trabajamos algo de ciencias sociales decimos, es imposible. O sea, las construcciones sociales son ideológicas. De hecho, estábamos en un modelo educativo ideológico también. O sea, ¿quién estaba marcando la pauta de lo que tenía que hacer México? La OCTE. Yo nada más les diría a la sociedad, bajen por favor, porque está en internet, el acuerdo México-OCTE para mejorar la educación en México, y van a encontrar que todo lo que hizo Peña Nieto, hagan de cuenta que era cumplido, 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 cumplido. O sea, México estaba en este proyecto educativo. Este proyecto educativo estaba mostrando que no era eficaz para nuestro país, porque nuestro país, o sea, si tú me dices Finlandia, o si tú me dices Estados Unidos, son sociedades en general un poquito más uniformes. En general, porque en Estados Unidos, bueno, también vamos a encontrar otro tipo de diversidades. Pero México es un país de grandes diversidades culturales, sociales, económicas. Entonces, teníamos que pensar en un proyecto educativo que respondiera a la nación o a lo nacional, pero que al mismo tiempo respondiera a la escuela. Y probablemente eso es lo más novedoso de esto. Entonces, si dicen que aquí se le va a enseñar una ideología específica al niño, yo diría sí, se le va a enseñar que en vez de individualismo, que en vez del niño que saca dieces, lo más importante es que aprenda a colaborar con sus compañeros, que reconozca que si queremos en México avanzar, todos tenemos que apoyar, todos tenemos que estar en la misma disposición. Una formación ciudadana, sí, queremos una formación para la democracia, pero no para que voten por un partido. Esa es la gran diferencia. Aquí se habla de pensamiento crítico. Y pensamiento crítico significa que cada sujeto vaya apropiándose también de su palabra, pero que de aquello que implica su palabra y que pueda escuchar al otro. No agredirlo, escucharlo. Y que de alguna manera entienda que democracia no es votar. Democracia es contribuir a que su entorno sea mejor. Vamos a hablar de algunos temas como muy rápidos para poder hablar de las controversias que se han dado en los medios. El comunismo en los libros. No existe. O sea, en estos libros, algo que hable hacia una educación socialista, hacia una educación marxista, que sean libros que le copiamos a Cuba, sería una gran mentira. Son libros hechos por maestros, pero maestros que se inscribieron en una convocatoria, que además fueron revisados, fueron acompañados por una serie de personas y fueron revisados también académicamente. Tienen errores. Yo diría, los errores lamentablemente no debían de tenerlo, pero los errores son más bien en la parte de edición, donde ya el editor, al tener tantos libros, no puede dominar exactamente. Como algunos que han puesto de ejemplos, que si el sistema solar no está en las órbitas, que si la fracción. El tema de la historia, porque estamos acostumbrados que nuestros libros de historia para educación básica nos habla de todos los mitos fundacionales de este país, veneramos a los niños héroes y ahorita estamos viendo otros temas, como Ayotzinapa. No está en el libro de texto, porque eso está en el libro solamente en el libro del maestro, no está en el libro de texto, porque en el libro de texto lo que hay son proyectos cercanos a la vida del niño. Por ejemplo, hay un proyecto que me gusta mucho en este libro de proyectos de aula, que es cómo nos alimentamos. Y cómo nos alimentamos lleva al niño a decir, a ver, ¿qué es lo que estoy comiendo? Leche, huevo, tortilla, frijol, etc. Y entonces, ¿a qué pertenece, desde el punto de vista de las ciencias, a qué pertenece este alimento? A proteínas, a grasas, etc. Y luego viene, ¿cuánto tiempo tarda la digestión de un vaso de leche? O la digestión de un huevo, etc. Y le van pidiendo ejercicios matemáticos sobre eso, en términos de que diga, a ver, si tú desayunaste dos, tres, cuatro cosas, dinos cuánto tiempo tarda tu digestión. O sea, le están pidiendo al niño que integre el conocimiento científico del valor nutriente. A su realidad, a su cuerpo. A lo que pasa en su... Pero después, un poquito más adelante, le dicen, ahora por favor, y viene un mapita, ahora por favor dinos, en una semana, ¿qué es lo que estás desayunando, comiendo, cenando? Escríbelo. Yo digo que es un diagnóstico fabuloso para el docente, perdónenme. Pero yo veo en mis alumnos, y voy a ver alumnos en zonas rurales, que solamente están comiendo quizá tortilla y frijol. O quizá ni frijol, si son solo tortilla. Y voy a ver niños en zonas urbanas, que tienen un alimento más desbalanceado, o que incluso consumen grasas, que es un poco el tema que tiene este país. Pero no lo está atacando desde qué debes o qué no debes, sino a ver, ayúdanos a definir y cuál sería un modelo de comida ideal. Y se podía esto completar en una escuela con un proyecto de sembrar, de cultivar algunas legumbres, sea que la escuela tenga un patio para hacerlo, o sea que lo haga en cajas. O sea, el niño puede ir cuidando, puede ir viendo cómo cada cuestión de las que siembra va teniendo una evolución. Hablamos del cuerpo, el tema de la sexualidad que tanta ámpula ha levantado. Un país con tantos embarazos adolescentes, con niños muy pequeños que ya están hipersexualizados porque lo tienen en internet, no es que lo van a encontrar en el libro de texto. Y yo recuerdo los libros de texto de mi época. Sí había una educación sexual, pero era como abstracto, no se hablaba nada de lo práctico, porque qué susto, no hay que decirlo y no hay que saber. ¿Qué pasa con la educación sexual? Está muy cuidada. Lo primero que yo diría, está muy cuidada, son figuras totalmente aprobadas, digamos, desde el punto de vista científico. La educación sexual en este país siempre ha sido objeto de escándalo en un sector de la sociedad. El primer libro que tuvo educación sexual que yo recuerdo fueron los de Echeverría en 74 y pasó igual que ahora. Asociación de Padres de Familia, Iglesia, diciendo, esto no puede ser, corresponde a los padres. Aquí se dio un paso más, porque hasta los libros de texto de esta época solo se hablaba de qué pasaba en las niñas cuando llegaban a su adolescencia. En estos libros también se está hablando de qué pasa en los niños cuando llegan a su adolescencia, porque la maduración de órganos sexuales tiene efectos en cada uno de los grupos niñas y niños. ¿Por qué es importante que lo sepan? O sea, porque algunos están asustados, es que se habla de eyaculación. Pues sí, es que la eyaculación es un fenómeno natural que se produce en el niño cuando va pasando a la adolescencia. ¿Por qué es importante? CONAPO dice que en el año 2020 en México hubo 8 mil niñas, no jovencitas, niñas de 12 a 16 años embarazadas. O sea, no vale la pena que empecemos a pensar que desde la escuela pública se le tiene que decir al niño y niña, oye, esto pasa en la evolución de tu cuerpo, estas son las hormonas que entran a funcionar, estos son los cambios físicos y orgánicos que vas a experimentar, estos son los cambios emocionales que vas a experimentar para que el niño y niña sepan cómo enfrentar, para evitar el embarazo de niñas y niños. Tendríamos que, dije niños, de niñas, pero tendríamos que evitar el embarazo de todas las mujeres que no desean embarazarse, sobre todo estudiantes. Con lo único que se puede es con educación. Porque tú sabes que un embarazo le rompe la vida a una niña en la etapa que lo tenga, porque también yo no traigo el dato de 18 a 22, pero también ahí tenemos un número de embarazos enormes que hace que el estudiante se retire. Hay otros temas en los libros, por ejemplo, leía uno que era un ejemplo de una trabajadora sexual, no recuerdo si era inclusión, algún tema semejante, y escandalizaban diciendo primero habría que explicarles qué es un trabajador sexual. Ha causado polémica, está en el libro de primero de secundaria, o sea, aquí yo quiero decir una cosa, yo no lo he estudiado, no lo he estudiado, debo reconocerlo, por una razón, porque solo estudiar esta familia de libros me lleva 13 mil 500 páginas, no, 3 mil 500 páginas, pero si yo quisiera estudiar todos los de primaria, tendría que estudiar 13 mil 500. No he hecho el cálculo en secundaria, honestamente, no he hecho el cálculo en secundaria. Pero si nos dices primero de secundaria, no creo que haya un alumno de primero de secundaria que no sepa que es un trabajador sexual, y si no, pues lo consulta en línea. Este, yo no, yo pienso que hablar de lo que es nuestra realidad, más allá de si nos gusta o no nos gusta, no significa apoyar la realidad, significa reconocer esa realidad, porque también se puede, digo, este, en inventos míos, pues también se puede ir a entrevistar a alguna de estas personas y preguntarle por qué lo hace, o preguntar en la sociedad qué significa esto, por qué en la sociedad aparece esto. Y abordarlo también desde un tema de trata de personas que es muy importante. Y también se puede estudiar el tema de la trata. Entonces, este, lo que yo quiero decir es cuando hablamos de mejorar el aprendizaje del niño, una maestra esta semana o la semana pasada me lo decía, este, a ver, cuando yo voy al súper, no digo, ahorita voy a activar mi área de lenguajes y entonces voy a empezar a ver cómo se llama cada producto. Ah, no, pero ahorita voy a pasar a mi área de ciencias para ver este producto que contiene y ahorita más al rato voy a pasar a mi área de matemáticas para ver sus costos. O sea, ella decía y utilizó una palabra que me gustó, pensamos holísticamente y vamos integrando lenguaje con ciencia, con matemáticas, puede ser incluso con historia, porque aquí cuando se habla de interculturalidad, el proyecto educativo habla de interculturalidad crítica, casi la queremos ver como la interculturalidad que hay que hacer con los indígenas o con los afrodescendientes. Nosotros somos mestizos, o sea, nosotros también portamos una interculturalidad familiar que no hemos reconstruido. Por ejemplo, tú me ves rubio porque así nací, pero yo tengo un abuelo moreno, moreno, moreno. Entonces, ¿qué significa? Que en mis padres, etcétera, fue habiendo diversos, digamos, integraciones culturales que nosotros fuimos educados en ellas. ¿Por qué no empezar a reconstruir estas historias? ¿Por qué no preguntarnos qué pasó en nuestros grupos familiares en ciertos momentos de la historia de México? Y desde ahí armar la historia de México. Parte de mi familia viene a la Ciudad de México a partir de la Revolución. Probablemente ya no pueda entrevistar a mi abuelo en este momento, pero sí puedo empezar a reconstruir qué significó la migración de sectores de clase media hacia la Ciudad de México. Claro. Otro niño tendrá que reconstruir otra experiencia intercultural. Esto es lo que para mí me parece importante. Pues sí, se nos acabó el tiempo, Ángel. Ay, qué lástima. Muchas gracias, pero nosotros les decimos, todos los libros están para consultarse. En redes sociales, en internet lo encuentran. No es hacernos caso, hacer caso a cierta persona. Hagan su propia opinión, vean los libros, consúltenlos, acérquense y sean parte. Sí, y la cuestión educación socialista, educación marxista, no la van a encontrar. O sea, no la van a encontrar. Van a encontrar libros de textos científicos. Pues, ahí vamos y los invitamos a que los consulten. Ángel, gracias por haber estado con nosotros. Qué bien, un gusto haber estado contigo. Gracias y gracias por habernos acompañado. Los espero el próximo miércoles. se queda con pantalla de cristal. Música